Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se demanda que el hombre es solo para eso. Miren, miren, hay aceite ungido allá, vaya. Los frenes son espíritus. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. ¿Y qué le dice? Vístele de fuerza. Vístele de vendiduras. Limpias, limpias, hermosas. Muchas veces nosotros por nuestro pasado tenemos lujo. Cuando vemos eco o hacemos referencia de lujo en ese entonces, ¿cómo andaban las personas cuando peleaban? Pero así tenían acciones. ¿Qué es lo que hacían cuando tenían un gran dolor? Una persona no se perdía. Lloraban con amargura pero tenían otro gesto más. Silicio y ceniza. Viento. Silicio y ceniza. Ellos se bañaban con ceniza. Eso era un sinótico del mundo. Entonces aquí nos dice extracúdeme lo que les estaba diciendo. Hay momentos, no solo se atendirse por la clave, no solo se atendirse por la serpiente. Ahora hay muchas atendidas por los lujos. Hay lujos, no sé, no digamos solamente lujos de personas parecidas. Hay lujos una tristeza. Puede ser una tristeza que fui dejada, que fui abandonada. Una tristeza de que, no sé, mi hijo se me dejó, mi hijo se me murió, ojo, hija, yo me dejaron mis padres. O sea, hay un momento que ya no tiene que limpiarse las lágrimas, secárselas, limpiarse las heridas, hasta vírselas. Y se lave pintura, cambiarse las heridas, ya de una pintura nueva, ya no de ese mismo, sino de ese mismo, sino de ese mismo. El Señor nos creó, mi Señor, ¿para qué? ¿Para la tristeza? No. ¿Para qué? ¿Para qué lo creabas? Creabas. Creabas. Para vos, vos, el gozo de su salvación. Él nos ha mandado, nos ha realizado traigos, rodeándelos. Él quiere que nosotros nos poseemos en su promesa, que nosotros nos poseemos en su palabra, que nosotros nos poseemos en su profecía. Pero no lo hacemos, porque nosotros tenemos una mente cautiva, tenemos un pensamiento de caudidad, nosotros tenemos pensamientos de clave, y creemos que las promesas, que las profecías, que las invenciones que están dispuestas en la Biblia, no sé, si decimos a mí, si nos gozaban, pero ya no tuvo que yo me gozaba para ver a tomar la agua. No, 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 no. ¿Por qué? Yo no sé brincar O sea, yo no sé que me pago O sea, no sé brincar Pero eso quiere decir que no, no sientas Porque si comienzo a trabajar Si comienzo, si estoy Y me cuide las cosas del Señor Lo hago con vos, no lo hago con vos A veces es complejo El trabajo del Señor es complejo A veces es que acabo de pasar un mes sencillo A veces es que se hagan el segundo En el último momento Porque ya en el último momento que dicen algo Es complejo, si tengo que hablar corriendo Tengo que a veces dejar mi casa Para poder identificar, mirar Es muy complicado, pero creanlo Que cada vez que lo hago Lo hago con vos Lo hago con amor al Señor Lo hago con amor a los libres Y con amor a cada uno de ustedes Porque me preocupo de cada uno de ustedes Entra el segundo, ¿verdad que sí? Cuando se me va a temprano Porque no me haces ese segundo Me haces sentir mal Cuando se va a temprano Cuando se va a temprano De verdad que me haces sentir mal Porque me esforzo Y no esforzo Pero le digo Son tres carámetros de los que hay que sacudir Sacudirnos de las claves Sacudirnos de los colos De los colos Sacudirnos de las serpientes Como a mis sopados Y sacudirnos de las cenizas Yo hoy le diría Le invito, hermanas A que nos sacudamos 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 En cada una de las situaciones Que afecten nuestras vidas Entonces pongámonos en pie Vamos a darle gracias al Señor Por el mensaje del día de hoy Empezando definitivamente Que ustedes sean Positamente Llenos de esta palabra Que recuerden A que nos sacudamos En su vida Y que como equipo No van a ser dos de solo Porque no cumplir En ser neces Y no también Hagan Gracias 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 Gracias